Me parece que nos deja una idea de lo que ustedes quieren en el partido, mucho de la parte táctica. ¿Va a ser así el equipo durante el torneo? ¿Esto es una pincelada lo que podríamos tener? ¿Y algunas de las figuras que aún le quedan fuera? ¿O es Villas en once inicial? Bueno, yo creo que en once inicial, bueno, yo creo que en once inicial, hoy en el momento es que podría llegar a colaborar. Hoy no faltan unas semanas de trabajo. Lo que sí está claro es que vamos a tratar siempre de jugar al ajedrez, ¿no? Todos ustedes saben que Oscar es muy maravilloso, el mismo planteamiento de Oscar Mírez. Tenía que tratar de sacarle la pelota, cortarle las ideas, yo creo que lo hicimos bastante bien. Yo creo que ustedes me conocen a mí, no, nunca vengo a esconder el equipo a ningún lado. Sí, nos desplegamos y hacemos bloque los momentos idóneos cuando uno se pone en el juego. Yo creo que vamos a tratar de buscar y yo prefiero morir en el intento de andar con miedo. Yo siempre voy a tratar de hacer lo mío, lo mío, perdón, lo que no siempre. Y en especial de que los jugadores estén entendiendo que los niveles, yo siento que en primera medida se dio bastante bien. Buenas noches, Mauricio. El equipo tiene una tarea pendiente histórica, ¿verdad? Que es el de crecer en personalidad, el de creerse, la que puede ser un equipo campeón. Me parecieron unos 20 minutos típicos del Cartagena, ¿verdad? Falto de personalidad, temeroso y demás. Pero después del gol el equipo reacciona. Esa es la idea de lo que usas con el Cartagena, es decir, que lo vivimos posteriormente. Es que, totalmente, después de lo que usas con el equipo, ¿verdad? Recibimos un gol y ya que es uno de los aspectos importantes de rescatar esta noche. Porque el equipo no se mediré de todo porque sabemos que el apagén se impone respeto, hace sentir su cancha y sus jugadores con mucho oficio. Estamos acostumbrados a estas instancias que tratan siempre de intimidar al rival. Creo que en buena medida nosotros pasamos un poquito el susto y después equilibramos. Terminamos bien el partido, siempre nosotros no nos pasamos de fuerza excesiva y ninguna de las dudas durante el partido y ellos perdieron un poco la cabeza por ahí. Pero esto de poder a poder, para poder pelear a la jueza, la satisla y la idea que son los equipos que están ganando en el Fundo Nacional, hay que tener personalidad para reponerse en partidos no estos y de visitantes especiales. Mauricio, buenas noches. En cuanto a todo el proce que se dio durante el partido, ¿no se da clave mantener esa ecualidad para poder sacar el provecho a la desesperación del rival? Porque hoy fue un partido que no cabe duda de que más de 11 amonestados es mucho para un juego. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero espero que ustedes vean que nadie regala nada, porque ustedes están dando valor al torneo y eso es importante. Darle valor y prestigio a este torneo de FOPAC, que para todos nos sirve el primer comisario para ver nuestras figuras, para ver en qué nivel estamos. Y yo sé que para Oscar también fue muy importante el partido un día de hoy, porque él tiene un partido importante a nivel internacional, y puede sacar evaluaciones de lo que está trabajando. Entonces, a los dos nos sirve. Lástima afear un poquito el espectáculo en ese sentido, pero cuando son partidos de los equipos grandes, es lo mismo que se puede hacer porque nadie regala nada y nadie quiere perder. Mauricio, buenas noches. ¿Cuánto respaldo le da el tener un partido como el de hoy, observar a la banca y tener tan buena banca? Digamos, en el Cartagena a veces eso cuesta mucho observarlo, y tener a un gente en la grada que lo estuvo en los 18, que también son parte del equipo. ¿Cuánto respaldo le da como técnico, pues, tener el tanto jugador? Vale, yo creo que es grandioso en ese sentido, porque tiene uno de dos de echar más, como decimos, realmente, y también me genera competencia, como decimos, Fretman. Yo creo que nosotros para poder tener un Cartagena es competitivo, porque tenemos que empezar a dedicar muchas cosas que tengo atrás. Tal vez hay en este equipo, yo no tengo quien para evaluarlas, aún más que tengo, no tenía dos años que estaría con el equipo de Costa Rica. Y, bueno, me encuentro con ciertas cosas importantes, y en que eso es un grupo de muchachos que, que si trabajamos, vamos a dar la pelea. Yo siempre he dicho que si trabajamos, vamos a dar la pelea. Como debe ser, todos los equipos que han ganado, los equipos que trabajan y luchan, y esto es que tenemos que empezar a mentalizar lo que dicen, trabajar y luchar. Es importante tener recambios para poder uno, controlar con las historias. Buenas noches, Mauricio. ¿Cuánto se llama el camino, cuánto creen que se llama el camino ahora para el partido vuelta, tomando en cuenta laравotalía, que a la Liga pierde dos jugadores, y que también se amostra en su cabeza puesta en los campos? Bueno, yo creo que el partido empieza de cero y las probabilidades para los dos equipos están ahí. Lo peor que podemos hacer juntos es confiarnos y pensar que contra un gable ya se está definiendo. Mi experiencia me dice que estos partidos son uno de los más complicados porque la Juniense en buena medida ya no tiene mucho que perder y van a salir a buscar el juego de diviso. Entonces tenemos que ser muy inteligentes para jugar y tratar de golpear. No va a ser fácil, obviamente, pero tienes que tener la misma compuesta el día de hoy y saber de qué partido tiene que estar usado.